Hola y bienvenidos al canal de YouTube Seski79 en la sección de osmosis inversa. Hoy os voy a hablar de este dispositivo, un medidor TDS. ¿Qué es un TDS? TDS son las siglas en inglés de Total Dissolved Solids, o sea, Total de Sólidos Disueltos. Y lo que hace un aparato como este es medir el total de sólidos disueltos en el agua. Estos sólidos son compuestos inorgánicos, que pueden ser sales, por ejemplo, de calcio, magnesio, sodio, que serían beneficiosos para nuestra salud, pero también puede haber metales pesados, como arsénico, mercurio, que serían perjudiciales. Realmente, lo que hace un medidor TDS es leer la conductividad del agua, ya que los minerales no dejan de ser yunes cargados eléctricamente. Y por lo tanto, a más conductividad habrá más sólidos en el agua. Antes de profundizar más en el tema, vamos a hacer un par de pruebas muy simples para que se entienda lo que he explicado hasta ahora. Voy a llenar este vaso con agua destilada y mediré el valor TDS. El agua destilada es agua pura, no contiene minerales y, por lo tanto, no conduce la electricidad. O sea que el valor de lectura del TDS, efectivamente, nos da cero. Este dispositivo, además, nos mide la temperatura del agua, que en este caso es de 23 grados. Vamos a añadir un poco de sal de cocina y volveremos a hacer la medición. En este caso, el valor del TDS ya nos ha aumentado a 2.800 y pico. La sal es un mineral y, como hemos dicho, tiene cargas eléctricas, que añadida al agua hace que ésta sea conductora de la electricidad y nos dé un valor positivo de TDS, que será más alto cuanto más sal haya en el agua. Las unidades mostradas por el TDS son PPMs, o sea, partes por millón. ¿Pero qué es una parte por millón? Un litro de agua equivale a un kilo de agua, que a su vez equivale a mil gramos de agua y, a su vez, a un millón de miligramos de agua. Entonces, un miligramo de sal disuelto en un millón de miligramos de agua, o sea, el litro de agua que teníamos antes, serían un PPM. Un PPM, en este caso, de color oxódico. Para demostrar este cálculo, voy a crear una solución de mil PPMs disolviendo un gramo de sal en un litro de agua. El valor medido, efectivamente, está alrededor de mil PPMs. Una vez visto lo que mide un TDS, vamos a las siguientes cuestiones. ¿Puedo saber qué minerales hay en el agua? La respuesta es no con este medidor. No podemos distinguir qué sales hay en el agua o qué metales pesados. La lectura que obtenemos es una lectura global de continuidad. Recordemos las siglas. TDS, Total Disolved Solids, Total de Sólidos Disueltos. Entonces, ¿para un valor más bajo de PPMs el agua sea de más calidad? La respuesta es no otra vez. Pero se puede hablar un poco de ello. Es decir, podemos tener un agua con pocos PPMs, pero que estos PPMs sean de metales pesados. Por lo tanto, este agua sería dañina para nuestra salud. En cambio, podemos tener un agua embotellada de manantial con un valor de PPMs muy alto, por ejemplo de 500, pero este agua estará analizada por un laboratorio. Se sabrá qué minerales contiene y, por lo tanto, en principio, sería beneficiosa para nuestra salud. Otra circunstancia es el agua potabilizada, que nos llega directo a nuestras casas, pero que muchas veces es dura. Tiene mucha concentración de calcio, además de otros elementos como el cloro, que sirven para eliminar bacterias, pero que le dan un olor muy desagradable y un mal gusto. Vamos a comprobar cuántos PPMs tengo en el agua del grifo. Está alrededor de 260 PPMs, que no es un valor ni muy alto ni muy bajo. Gracias al equipo de osmosis inversa que tengo instalado debajo del fregadero, puedo obtener un agua para beber y cocinar de un 10-15% de PPMs del total del agua que tengo en la entrada. Vamos a medir cuántos PPMs contiene el agua de osmosis. Pues está alrededor de 24 PPMs. Esto es más o menos un 10% de lo que tengo en la entrada. Es verdad que abusar de un agua muy purificada no sería muy saludable para nuestra salud, ya que no estamos aportando la cantidad suficiente de minerales. Aunque también es verdad que no solo se reponen minerales bebiendo, sino también comiendo. Pero tampoco es bueno beber un agua muy cargada de minerales, y sin saber qué minerales hay. Muchas veces, este agua que nos llega en casa va muy cargada de calcio. Es un agua muy dura. Y para personas con problemas de riñón, pueden padecer cólicos nefríticos. En casa, hemos optado por llenar una jarra con agua filtrada por osmosis, y luego añadirle sales minerales. De esta forma, el agua que bebemos no es un agua sin minerales, y los que contiene son conocidos y en la proporción adecuada. Este producto es a modo de ejemplo. Contiene sales de bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio, bicarbonato de calcio y bicarbonato de magnesio. En los comercios electrónicos seguramente podéis encontrar muchas otras marcas. Por otro lado, el agua de osmosis nos vendrá muy bien a la hora de preparar alimentos, como caldos, preparar café, té, infusiones, ya que al ser un agua muy pura, nos recogerá al máximo todo lo que son nutrientes y minerales. En cambio, si lo que queremos hacer es todo al contrario, es decir, cocer y desechar el agua, como sería hervir verdura, hervir pasta, luego la mejor opción es optar por el agua del grifo, siempre y cuando no sea un agua de muy baja calidad o un agua muy dura. Por cierto, no recomiendo hervir verdura, siempre mejor cocerla al vapor, ya que no nos va a perder tantos minerales, y su sabor siempre será mucho mejor. Para ir terminando con toda esta información del medidor TDS, un valor muy alto de ppm en el agua de entrada de casa, seguramente nos indicará que este agua es muy dura, y por lo tanto, puede afectar severamente al rendimiento de nuestros aparatos que funcionen con agua, la lavadora, el lavaplatos, el calentador, y en general, todas las tuberías de nuestra casa se verán afectadas por este exceso de calcio. Además, a la hora de utilizar detergentes, veremos que para obtener espuma, tenemos que añadir mucha más cantidad, y esto es un problema económico, pero sobre todo de medio ambiente. Una solución para bajar la dureza de este agua, es instalar un descalcificador en la entrada de casa. Pero ya no voy a entrar en este vídeo a hablar de descalcificadores. Para terminar el vídeo, solo falta deciros que un medidor de bolsillo TDS, se puede adquirir en una tienda de tratamiento de agua, o en un comercio electrónico, por un precio de unos 25 o 50 euros. Esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, podéis dejarme un like, un comentario, suscribiros al canal, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Inventores!